Volvemos con ustedes para presentarles el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy. En el Caribe, las lluvias podrían llegar acompañadas de tormentas y se esperan en el sur de la Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Urabá. En el archipiélago prevalecerán las nubes densas y las precipitaciones durante la tarde. No se descarta actividad eléctrica en las islas. Siguen las lluvias reinando en el Pacífico, especialmente en zonas de Chocó, noroccidente de Cauca, Cauca y Nariño. Las precipitaciones de la región andina se estiman en Antioquia, sur de norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima y Huila. Las aguas de la Orinoquía se concentrarían en el occidente de Arauca y en zonas de Casanare, Meta y Bichada, donde además son posibles las tormentas eléctricas. La Amazonía promete una tarde con lluvias en Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Baupés y oriente y occidente de Amazonas. Finalmente, la capital podría experimentar una tarde seminublada con algunas lluvias en el norte y el occidente. A continuación, los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja debido a las inundaciones en el municipio de Soledad Atlántico por el desbordamiento de un arroyo. Atención al desbordamiento de la quebrada Catarnica y el Canal Valencia. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en zonas de la Guajira. Persiste la alerta roja por probabilidad de deslizamientos en el Pacífico, la región andina, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el suroccidente y occidente del mar Caribe y en zonas del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.